Escucha España, Padre mía, el canto hermoso y sinigual. Tiene este pueblo que al cielo unirá con alegría la gracia eterna. Tiene su alma altruista, tiene su dama universal. Tiene su virgen por patrona, morena, morena, la que vino por el mar. Pago el frondoso ramá, que del milenario palmera. Tiene por reina y señora, nuestra palmera imperial. Son los ecos del misterio y la gran idea al mar. Llevamos en nuestro pecho para la Virgen un altar. Para la Virgen un altar. Hola gente, hola cabrones, hola cabrones, hola cabrones, hola Quinto.